Importante, ¿qué le parece a usted este bello cantón? Se acaba de finalizar las festividades, cantonización. ¿Cómo usted analiza la participación de la gente, sobre todo que a pesar del clima, pero ahí estuvieron? ¿Cómo usted analiza aquello? Bueno, principalmente me siento muy orgullosa. Una vez más está comprobado de que no importa si hay lluvia o sol o cualquier otro tipo, pero aquí está la gente linda de este cantón que siempre está para apoyar, así sea, que no pueda o no tenga la facilidad o la facultad de poder salir a la calle sin zapatos o caminar. Eso es lo que me da mucho orgullo y de poder representar este bello cantón. Mi mensaje sería que la gente no cambie, que siga así, gente trabajadora, gente humilde, sencilla, que saca adelante a este bello cantón así con su manera de ser.